Para mí es un sueño seguir perteneciendo acá, seguir jugando acá, seguir viendo la afición más grande, cómo nos apoya, cómo nos alienta. Siento yo que la clave es el trabajo, el trabajo que uno hace el día a día, a veces trabajar aún más que los demás, dar lo mejor de sí mismo, aprender un poquito de las cosas buenas que hace cada jugador. Sí, esos son aspectos que suman, en realidad, yo creo que a título personal, con el respeto a todos los equipos acá en Costa Rica, lo más cercano a la competencia europea es Zaprisa. Tiene un estadio donde hay 18 mil, 19 mil aficionados todos los domingos, y acá los compañeros me han recibido muy bien, todos acá en la institución han sido muy abiertos, respetuosos, amables, y al final eso hace que uno se sienta en una familia. Y ahorita estamos logrando grandes objetivos y estamos a las puertas de lograr algo muy grande, muy añorado por todos. Entonces, desde pequeño, desde que jugaba en las plazas ahí con mis amigos, él siempre me decía que trabajara uno, que yo iba a llegar, que seguir haciendo las cosas bien. Yo siempre creí en mí, sí, claro, ahorita estoy enfocado primero en terminar el campeonato, hacer las cosas bien, y luego tienen las estancias finales, que son sueños, salen las estancias, y la afición que nos apoya, que se empieza con nosotros, ahora nos van a apoyar mucho más, como siempre lo han hecho. Y eso es de gran inspiración para buscar el objetivo que es hacer el campeonato. No, yo creo que todavía tengo que dar mucho más, y si ayer estaba dando el doble, ahora tiene que ser el triple. Se me da la confianza, y yo tengo que retribuir esa confianza con trabajo, responsabilidad, disciplina. Y creo que hasta el momento lo he hecho de buena manera, y espero seguir esa línea. Y como lo comenté con uno de mis compañeros, el haber renovado para mí es un aliciente que me hace muy feliz, y tengo una energía renovada, expectativas claras de lo que quiero acá en la institución. Entonces, voy a seguir trabajando con humildad, tranquilo, y esperando la oportunidad.